Muchas gracias al doctor Luis Jorge Caray por la excelente conferencia que nos ha brindado y que motiva una serie de reflexiones muy importantes en las cuales definitivamente que es la hora de nosotros para actuar no solamente en política pública, sino poder vincular la academia de manera responsable a los problemas que nos ha señalado a los desafíos que nos ha planteado y vincularlos también con las reflexiones que nos antecedieron de carácter interesante e inmediato por parte de la Cámara. A continuación, vamos a dar vuelvo a nuestro escenario y hacer un relevo a nuestros lóbulos del izquierdo al derecho para confirmar con los placeres del espíritu en esta ocasión con la programación cultural que tenemos para hoy. El acto cultural cuenta con la presentación del tenor muy derrotado y del pianista César Eduardo Cañón quien es muy amablemente nos acompaña en esta mañana. ¡Gracias! 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 Hoy habrá de entorno festís, sorrisas y fióris, ni pensé a nuestros vecinos amores. Pero siempre a día y a día, llena de pasión, verrá teniendo a vos la canción mi. 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 En la noche tanta poesía, verde vida mía, sospira el mío por. En la noche tanta poesía, verde vida mía, sospira el mío por. En la noche tanta poesía, verde vida mía, sospira el mío por. En la noche tanta poesía, verde vida mía, sospira el mío por. En la noche tanta poesía, verde vida mía, sospira el mío por. En la noche tanta poesía, verde vida mía, sospira el mío por. En la noche tanta poesía, verde vida mía, sospira el mío por. En la noche, verde vida mía, sospira el mío por. ¡Gracias! 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 De amor, en la tierra de Tureja, de amor, escucha la triste queja. De amor, lejos de mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. Amma buena, lindísima buena, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amma buena, lindísima buena, Amma buena, no sé hasta mi grata, que amame. Amma buena, como puedes vivir tan sola. Amma buena, lindísima buena, Amma buena, lindísima buena, no sé hasta mi grata, que amame. Amma buena, lindísima buena, como puedes vivir tan sola. Amma buena, lindísima buena, no sé hasta mi grata, que amame. Amma buena, lindísima buena, no sé hasta mi grata, que amame. Amma buena, lindísima buena, lindísima buena, no sé hasta mi grata, que amame. Amma buena, lindísima buena, lindísima buena, no sé hasta mi grata, que amame. Amma buena, lindísima buena, lindísima buena, no sé hasta mi grata, que amame. Amma buena, lindísima buena, lindísima buena, que amame. Amma buena, lindísima buena, lindísima buena, lindísima, lindísima buena, lindísima, ¡Gracias! 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 Bella enamorada Con una imagen sueño Y un amor dichoso Busco para mí Bella enamorada Eres mi consuelo Ya sin tu cariño Ya sin tu cariño no podré vivir Noche de amor, noche misteriosa Menos y a mí sombra de luché Suave placer ver lo que soñamos Quiero vivir por volverla a ver Ilusión perdida, quiero recordar De un amor lejano Que no volverá Doma misteriosa que en la sombra vive Dime ya quién eres Y sabrás mi amor Bella entre las bellas Linda enamorada Tú eres mi tormento, tú eres mi tormento Yo tu esclavo soy Noche de amor, noche misteriosa Venos y a mí sombra de luché Suave placer ver lo que soñamos Quiero vivir por volverla a ver Noche de amor, noche misteriosa Ven hacia mí sombra de luché Y la ilusión perdida Quiero recordar De un amor lejano De un amor lejano De un amor lejano De un amor lejano Que todo y que soñamos De un amor lejano De un amor lejano Ven Tu optionals Si es un dolor mío, tú nunca piensas que yo nunca me cuore. Cone, 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 Ingrado, hai pillato a vita mia. Tutte è passato e non c'è pienso più. Tutte è passato e non c'è pienso più. Cone, Cone, Ingrado, Cone, Cone, Ingrado, 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 Cuando salí de la Habana, valdame Dios Nadie me ha visto salir, sino fui yo Y una linda voce in andacia voy yo Que se vino tras de mí, que es ti, Señor Si a tu ventana llega una paloma Trata la tonta niña que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronara de flores que es cosa mía Ay, chiquita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que mente cambió, chiquita A donde vivo yo Ay, chiquita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que mente cambió, chiquita A donde vivo yo Ay, que mente cambió, chiquita Ay, chiquita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que mente cambió, chiquita Ay, a donde vivo yo Ay, chiquita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que mente cambió, chiquita A donde vivo yo Ay, chiquita, que sí Ay, que mente cambió, chiquita La tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve titano cuando es por ti, mi cantar bello de fantasia, mi cantar flor de verancolía que yo te vendo a dar. La tierra soñada por ti, mi cantar, mi cantar, mi cantar, mi cantar, mi cantar, mi cantar, mi cantar. De los ojos moros, de sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y busco tu boca de grana, cubos la manzana que me habla de amores. La tierra soñada por ti, mi cantar, mi cantar, mi cantar. Amores preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fracancia que diera el marco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. La tierra soñada por ti, mi cantar, mi cantar. que le diera al mar la cuarta virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!